Yo nunca he hablado de nada al respecto, jamás. Yo nunca he hablado de nada al respecto, jamás. Muchas, muchas gracias, de verdad, les mando muchos besos. Claudia Martín reacciona a la confirmación del noviazgo entre Maite Perrón y su exesposo. Como fue de público conocimiento, la ex-RBD oficializó su relación con Andrés Tobar a través de su cuenta oficial de Instagram, publicando una tierna foto acompañada de un mensaje enternecedor. Sin embargo, poco se sabe de la expareja del productor, pues trascendió tiempo atrás que Perrón y habría sido la causa de su separación. Cabe recordar que por varios meses a Tobar y la actriz se les vinculó sentimentalmente pese a haber manifestado ser amigos por años. Pero como sabemos, los internautas y medios de comunicación saltaron en especulaciones, por lo que la publicación finalmente cerró muchas bocas. Por otro lado, la actriz Claudia Martín, quien estuvo casada casi dos años con el productor, rompió el silencio luego de ser abordada por un grupo de periodistas este 22 de octubre, preguntándoles de inmediato sobre la relación oficial de Perrón y con Tobar. Pero lejos de querer platicar, Martín caminó rápidamente hacia su auto mientras decía una y otra vez no tener nada que decir al respecto. Sin embargo, los insistentes reporteros la seguían hasta sacarle al menos alguna declaración. No, no puedo hablar nada de eso. Ya dije todo lo que podía decir. Y como no pudieron hacerlo, Claudia cortó el tema manifestando estar agradecida con los medios de comunicación y les pidió que lo mejor que pueden hacer ahora es continuar apoyándola en su trabajo como lo han venido haciendo. Ahora sí que no solo puedo decir gracias, pero sobre todo que siempre apoyen mi trabajo y eso es lo que voy a valorar. Y cuando finalmente logró subirse a su auto, la protagonista de la novela Amar a Muerte le restó importancia a la tormenta mediática de su expareja y en su lugar mandó besos y saludos aclarando estar muy enfocada en su trabajo. Muy tranquila, feliz, ya nos damos de hecho a trabajar y creo que eso siempre va a ser lo único que importa. Pero cuando parecía que la actriz quería soltar más la sopa, no quiso declarar más ni bien le preguntaron sobre el asunto de su expareja con Maite, remarcando no tener ningún comentario en torno al tema y destacando querer vivir su presente, dándole la espalda de una vez por todas al pasado. Sin comentarios, es parte del pasado, yo ahorita estoy feliz, estoy enamorada de la vida, de mi trabajo y creo que eso es lo más importante. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.